Aquí estoy yo con una familia que han venido conmigo porque a la señora ya ningún doctor le puede ayudar. Está bien flaquita y no puede comer. Y dicen que por seguro alguien les ha hecho un trabajo porque nadie puede ayudar. Y vinieron para agarrar el paquete y el paquete bendecido exorcizado. Y así como escuchan ustedes esta palabra exorcizado viene esto del exorcismo. ¿Qué significa el exorcismo? Es sacar todo lo diabólico. Entonces es como desintoxicar al cuerpo. Muchas veces a mí me tratan de hacer un daño, un trabajo o lo que sea con brujería y me traen de comer. Y yo me pongo súper mal de todo eso. Pero luego agarro yo agua bendita exorcizada, aceite bendecido exorcizado y me compongo. Porque el exorcismo es quitar el diablo, lo diabólico y es así ayudan los paquetes bendecidos exorcizados. Entonces usted quería dar su testimonio de qué es lo que le está sucediendo. Realmente no sé qué es lo que me sucede. Me siento muy mal. ¿Desde cuánto tiempo tiene esto? Es difícil decirlo porque ha sido toda la vida, una persecución de toda la vida. Pero hace unos dos años para acá está muy grave la cosa, muy grave. Sí, porque sí se ve desnutrida. Estuve a punto de perder la vida. Ay, Dios. De no levantarme de la cama. Ay, Dios. De no poder abrir los ojos. Me costaba mucho trabajo abrir los ojos, respirar, hacer esto. Para mí. Y no puede comer. No puedo porque no me gusta la comida. Le ha quitado el sabor, el apetito. Sí, sí tengo sabor, pero no me gusta el sabor de ninguna comida. De ninguna. ¿Y la cerveza tampoco? No, no, no. Nada. Nada. Ni bebida, ni comida. Nunca he sido tomadora. Nunca he sido tomadora. Pero ni comida, ni bebida. No. Ay, Dios. Y siempre estoy fatigada. Con náuseas. Enormemente fatigada. Con unas náuseas espantosas. Con unos dolores en el cuerpo que me matan. Me matan los dolores del cuerpo. Y han ido con muchos doctores. Y ninguno le puede ayudar. Por eso su esposo dice que de seguro no le hicieron algo. Pues te puede traer un mal porque de repente trae los dolores en su cuerpo. Y de repente sin ninguna explicación se le quitan. Y puede andar así una semana bien y de repente no se levanta. No puede hacer nada. No trae fuerzas en sus manos. Exacto. Y usted me dijo que quería dar este testimonio pero que va a regresar. ¿Por qué? ¿Para dar qué? Porque voy a venir con jurada 100%. Amén. Yo sé que voy a venir así. Porque tiene un gran fe. Y eso es lo que yo quiero. Ese es mi testimonio que quiero dar. Amén. Ya que venga sanada. Gloria a Dios. Porque así voy a venir. Amén. Y eso sí. Y han agarrado ustedes el paquete. El paquete. Sí, sí. Alguna vez. Alguna vez. Ah. Pero por este caso no. ¿Hemos ido a curarnos? No. O sea, hemos ido porque pensamos que hemos tenido un mal o porque nos sentíamos mal. Pero sí. No, pero con brujos no. Pero no tenernos una guía. Con brujos no. Pero con brujos no. Para hacer mal no. Así que voy a ir con brujos que qué tal bruja o brujo que hace esto no. No. Con unos que se anuncian en la tele. No, no. Espiritistas. No, no, no. Entonces, ¿con quiénes han ido? Pues gente que dicen que. Que te hace oración. Que te hace oración y que te puede curar el mal que traen o lo que te pongan. Que te hace oración, que te da un tecitos. Y ustedes saben que te dan tecitos. Sí. Ok. Ustedes saben que todas estas personas utilizan el maligno. Y vas con ellos y se ha mejorado usted. No. Porque el propósito de todas esas personas es hacerte más trabajos para engancharte. Para que te regreses con ellos. Porque usan el demonio, ¿no? Te pones bien por un tiempo y después vas a ir empeorando. Porque así funciona todo esto de la brujería, de la hechicería, de los espiritistas, de sanderos, curanderos, todos esos, ¿no? Porque quieren que tú regreses con ellos para sacarte más dinero. Entonces es de acudir con el mismo demonio yendo con todas esas personas. Solamente nos puede curar Dios. Sí, no, pero es una persona que hace oración. Eso dicen ellos, ¿ok? Pero no nos dijo las cosas raras o no. Tienen santitos y todo eso. No, es que no fuimos a un lugar. Es una persona que hace oración. Ok. No deben de ir con ninguna de estas personas, ¿ok? Porque ponen todo eso que yo te voy a hacer. Eso es de lo que le ando sacando la vuelta. Como no quiero ir ahí. Pero todo ese tipo de personas no queremos saber nada. Exacto. O sea, no sabíamos. No, que alguien les diga, no, ven conmigo, te voy a hacer oración, ¿ok? Que te va a curar y te voy a dar un tecito. Para que alucinas. El tecito que me dieron a mí me dijeron, se llama tal, de cómpralo, lo coces así hasta ahí, se llama ajenjo. Ok, bueno. Es una hierba. Es lo que estoy, no deben de ir con ninguna de estas personas, nunca. El único que tiene poder de sanarnos, de curarnos, es Dios. Amén. Sí, yo eso. Solo Jesucristo sana. Sí, amén. Y nosotros usamos los sacramentales como católicos. Los sacramentales no son sacramentos. Los sacramentos, hay siete sacramentos. Bautizo, confirmación, primera comunión, orden sagrado, unción de los enfermos, matrimonio. Estos son los sacramentos de la iglesia. Hay siete sacramentos de la iglesia. Los sacramentales son agua bendita, los santos, las medallas de San Benito, aceite bendecido, exorcizado, sal bendita, exorcizada, que transfieren la fuerza y energía divina que desintoxica a la persona de todo lo diabólico. Y eso se llama el exorcismo. Por eso son bendecidos y exorcizados. Y ustedes, si les han hecho algún mal, porque eso existe. Existe la brujería. Existe la hechicería. Existe todo eso que te hacen trabajos. Pero todo eso solamente te puede quitar Dios. Nadie más. Ningún curandero, ningún espiritista, ningún brujo, ningún santero, ninguna persona que se anuncie ahí que yo te voy a hacer oración. No, 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 no. No, solamente Dios y el poder de lo exorcizado que viene en los paquetes que yo preparo para ustedes. Los paquetes que hago yo son sumamente poderosos por la energía divina que tenemos nosotros en los sacramentales de la iglesia. Entonces, ustedes agarran agua bendita exorcizada que está en el paquete, la cominan con más agua en su casa y la empiezan a tomar y riegar por dentro, por fuera de la casa. Pero toman esa agua todos los días, añaden a más agua en su casa. Cocinen con esa agua porque eso les va a inyectar la energía divina. También la sal bendecida exorcizada. Ustedes la añaden a más sal en su casa. Cocinen con ella, ponen poquitos granitos en la boca. Rieguen por dentro, por fuera. El aceite se untan ustedes en el cuerpo, en el frente, en donde sea. La medalla de San Benito se la ponen ustedes. Ahí viene un sirio chiquito que ustedes van a usar como un sirio para prender más velas en su casa. Va a pasar la luz exorcizada. Y con todo eso, poquito a poquito, eso dura tiempo. ¿Ok? ¿No? Por eso muchas veces los padres exorcistas dicen que cuando hay un caso de una posesión diabólica, eso dura más tiempo. ¿Ok? Entonces, lo mismo en su caso de usted, que le va a durar más tiempo para sacar todo eso que usted trae. ¿Tienen preguntas? No. ¿No? ¿No tiene preguntas? Ok. ¿No? Y con la fe, lo más importante es usar todo con la fe. Sí, claro. Mucha fe por eso es que estamos aquí. No, bendito Dios. ¿Ok? ¿Y va a estar bien usted? Sí, voy a estar bien. ¿Él quién es? Es mi nieto. Ah, qué bien que vino con ustedes. Siempre anda conmigo él. Sí. Ah, fabuloso. Yo también andaba con mi abuelita por donde quiera. O sea, por todos los, a donde yo voy él quiere ir conmigo. Ah. No, desde menos. Desde menos, siempre anda con nosotros. Ah, qué bien. Bendito Dios. Están bien bendecidos. Sí. Gracias. Fabuloso. Ok. Pues que Dios bendiga a todos. ¿Ok? Y compartan el video para que más personas vean, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los espero todo este fin de semana. No tengo paquetes para todos ustedes. Y este fin de semana, 4 y 5 de junio, tengo yo agua bendita de Lourdes. Googleen ustedes eso. Es una agua bendita muy milagrosa para que todos ustedes vengan. Que Dios los bendiga. Los espero aquí. El domingo tengo cinco misas a las 9 a.m. en español, 11 y media en inglés, 1 y media en español, 3 y media en español y 5 y media en español. Vengan, vengan, vengan todos. ¡Gracias!